Cruzando los dedos, así arrancaron estas enfermeras hacia un hospital de cuidados paliativos cerca a Manchester, para atender un llamado de urgencia. Pánico, es pánico, porque en mi mente estoy pensando en ese paciente, cuando lo vi la última vez. Estoy pensando en la pobre familia que está desesperada, que nos llama por teléfono y espera una respuesta rápida. Una decisión riesgosa ante la falta de combustible a la que se enfrenta Reino Unido, causada por una insuficiencia de conductores cisterna. Para los trabajadores de cuidados paliativos, responder a tiempo es esencial. Los pacientes piden asistencia cuando los dolores se tornan insoportables y el personal de salud acude para aliviarlos. Sin embargo, ante el desabastecimiento de gasolina, se han enfrentado a la dualidad de ir en búsqueda de combustible o de atender las urgencias de sus pacientes, arriesgándose a no llegar. Logramos pasar las estaciones de servicio que tienen filas, así que sabemos que hay combustible, pero no hemos podido hacer la fila porque el tiempo es crítico para nosotras. Ante la urgencia, este auspicio decidió pedir combustible por las redes sociales y algunos respondieron al llamado. Vi en Facebook anoche que estaban pidiendo combustible para los automóviles asistenciales, para ir a las casas y para darle cosas a esas personas. Sabía que John tenía algo de combustible, así que se los ofrecí. La incertidumbre reina en varios sectores y ni siquiera el anuncio del primer ministro británico Boris Johnson de que el Ejército asumiría el despacho de combustible brinda tranquilidad entre los más vulnerables.